Los asesinos en serie, una temática que ha sido mitificada, que muchas veces lo confundimos dentro de lo que nos presentan en el cine o en diferentes mitos. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos del perfil psicológico de los asesinos seriales. Bienvenidos. La criminalista define al asesino serial como un individuo que representa las siguientes características. Mata como mínimo a tres personas y con un cierto intervalo de tiempo entre cada caída de homicidio. Actúa estableciendo un contacto directo con la víctima. Utiliza un cuchillo, estrangula o golpea. Y casi nunca usa arma de fuego. Por último, realiza sus crímenes con una especie de rituales, en los que se estimula a sí mismo, mezclando fantasías personales con la muerte. El asesino psicópata, el ejemplo clásico de la característica de la personalidad antisocial, puede ser clasificado como el homicidio más peligroso, ya que tiene gran capacidad para afiquir emociones que en realidad no experimenta. Este rasgo le permite darse el lujo de realizar una especie de simulacro para engañar a sus víctimas y conseguir un acercamiento físico, que finalmente le facilitará penetrar su ejecución. Los asesinos seriales psicópatas buscan constantemente experimentar su propio placer. Son solitarios y están dotados de una personalidad seductora. Estos crímenes creen que todo les es permitido y se excitan con las situaciones prohibidas y de riesgo. Cuando aniquilan, suelen tener como objetivo final el humillar a su víctima, y de esta manera experimentar el poder, recobrar la autoridad y reforzar la autoestima. Para estos sujetos la actividad criminal es un aspecto secundario, ya que su móvil principal es un vehemente deseo por dominar y ser superiores. ¿Quiénes son? Tres ideas fijas reinan en la mente de los asesinos seriales. La manipulación, el dominio y el control de la situación. No obstante, en virtud de su manera de actuar en el momento de cometer sus crímenes, es posible clasificarlos en dos grandes categorías. A. El asesino organizado. Se trata de tipos metódicos que planifican cuidadosamente sus crímenes, acechan a sus presas y, por tanto, consiguen su arma predilecta y distintiva. Y solo entonces, una vez que tienen la víctima en su poder, proceden a cometer lenta y sádicamente el asesinato. El asesino desorganizado. Se trata de sujetos dominados por impulsos, súbitos, eligen sus víctimas espontáneamente y someten y aniquilan con cualquier cosa, arma u objeto que tengan a su alcance en este momento. La criminóloga de la Universidad de Fresno de California, Candy Sparger, señala que una de las características de los asesinos seriales es que actúan siguiendo la lógica propia. Casi difiere del sentido común. Otro rasgo es que habitan encontrar en estas personas y, contrario a lo que se creen, es que cuentan con un coeficiente intelectual superior al promedio, anulando estresa y a una capacidad sobrenatural para parecer tan normales como cualquier persona. Son muchos a los casos en que durante años los asesinos seriales han eludido a perseguidores, dejando atrás un rastro de cadáveres, pero ningún indicio con respecto a sus entidades. El perfil de un homicida A pesar de que existen múltiples casos, programas de televisión y grandes producciones cinematográficas acerca de los asesinos en serie, en realidad se han publicado pocos estudios científicos y psicosociales que describan seriamente las características de estos individuos. Uno de los más reveladores fue lo hecho por los investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Filadelfia y los colaboradores de la Bureau Federal de Estado de Investigación de los Estados Unidos, también conocido como FBI. Kramer y Lord, quienes compartieron los delitos cometidos por asesinos en serie frente a aquellos realizados por asesinos únicos y para llevar a cabo su investigación, utilizaron una amplia base de datos en torno al perfil de los homicidas en serie. El estudio comprendió a 157 delincuentes y 608 víctimas. Entre los datos encontrados, se destacan las características de los asesinos seriales y las víctimas de estas. Esta información coincide en gran medida con las estadísticas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2001, donde se registran que entre un 85% y un 90% de los asesinos seriales son cometidos por un individuo de sexo masculino, joven y en buena forma física. Al hablar de las características de los asesinos seriales, encontrarán la investigación en lo siguiente. El sexo predominante, el 95% era de origen masculino, un origen étnico del 68% caucásico, una edad media de 31 años. El nivel de escolarización respecto a años es de 11 años y el estado momento, al momento de cometer un crimen, el 31% eran casados y 16% estaban casados anteriormente. Al hablar de las características de las víctimas de los asesinos en serie, el sexo predominante fue el 67% femenino, el origen étnico era el 71% caucásico, la edad media era de 33 años. La relación con sus asesinos, el 67% era único, 21% conocidos, 5% familiares y 17% no eran enclarecidos. El motivo del crimen, el 44% se daban a causas sexuales, 18% a causas económicas, 17% a causas emocionales y 4% a crisis psicóticas del asesino. Dentro del mismo informe de investigaciones, se señala que las mujeres son más propensas a cometer asesinos en masa, aliquilar varios individuos de una vez y atentar contra su propia vida. Estos crímenes perpetrados por mujeres suelen ser ejecutados de manera mucho menos violenta a diferencia que los hombres. Es muy rara la ocasión en que cometen un homicidio sexual de carácter índole. El catedrático de filosofía de la Universidad de Valencia, España, José Martín, la autor del libro La violencia y sus claves, afirma que una característica común de los homicidios cometidos por mujeres es que no suelen utilizar armas de fuego y en muy raras ocasiones armas blancas. De acuerdo a San Martín, eligen métodos más discretos y sencillos, como el envenenamiento o la asfixia. Suelen ser más metódicas y cuidadosas. Planean meticulosamente el crimen de manera tan sutil que provocan verdaderos quebraderos de cabeza en los investigadores que tratan de al desalcance. Y en más de una ocasión han sido enteradas por la prensa, ya que se cae el lugar común de que es un homicida y no puede ser más que una mujer que padece esquizofrenia o algún tipo de demencia. Sin embargo, los estudios reportados por James Thorwald en su libro El siglo de la investigación criminal y por Gerard Orwin, Hunting Celebrators, agrega lo siguiente. Un acercamiento a la clasificación multifactorial para análisis del comportamiento violento sobre el perfil psicológico de los homicidas en serie. Han impuesto al descubierto que este tipo de asesinos son auténticas personalidades psicopáticas portadoras de verdaderamente criminales. Los estudios parecen coincidir en que la mayoría de las asesinas seriales han desarrollado este trastorno desde más temprana infancia y generalmente marcadas por episodios traumáticos y condiciones de vidas adversas. Las mujeres asesinas En los últimos tiempos ha habido dos casos con mucha resonancia en lo referente a homicidas heredientes. Por un lado, la estadounidense Allen Warnes que describimos más adelante y por el otro, Juana Basarra Samperio. Respecto a los asesinos seriales Por su naturaleza criminal, los asesinos seriales han sido célebres a lo largo de la historia. A continuación, te hablaré de algunos homicidas de los más sádicos en el tiempo. Nacida con una parte de la nobleza húngara, esta mujer cometió y comenzó en 1600 a matar mujeres para desangrarlas y recuperar la belleza perdida empleándolo en la sangre como exilíter se escutiano. Cuando su pasión por la sangre comenzó a perder jóvenes, las autoridades pusieron fin a sus prácticas. Fue condenada y encerrada en sus propias habitaciones de 1610 y muere en 1614. Pedro Alonso López, Colombia, 300 crímenes, 100 comprobados. Entre 1978 y 1980, Pedro Alonso se dedicó a violar, estrangular a decenas de niñas y adolescentes en Ecuador, Perú y Colombia. Hasta que un intento fallido del secuestro en la ciudad de Ámbato fue detenido y obligado a confesar. Condena, cadena, perto de que se cumple actualmente en una cárcel de Ecuador. H.H. Holmes, Estados Unidos, aproximadamente 150 crímenes. En 1893, H.H. Holmes, quien se había hecho de una fortuna defraudando empresas de seguros, aprovechó la feria mundial realizada en Chicago para construir una casa de huéspedes llena de artilugios como una cámara de gas, crematorios, paisajes y para asesinar y centenar medios de mujeres que rentaron habitaciones de su establecimiento. condenado en ejecutación a 1896. Andrei Chikatilo, Ucrania, aproximadamente 50 crímenes. Aparentemente traumatizado por los horrores, hambrunas de la guerra de la era soviética, Chikatilo asesinó, mutiló y devoró entre 1980 y 1992 a prostitutas y niños abandonados en bosques a las afueras de la estación del ferrocarril en la región de Ucrania, Rostov, condenado y ejecutado en 1994 de febrero. Ajak, Sunarit, Indonesia, 42 crímenes. Atribuyéndose poderes mágicos, Sunarit mató entre 1897 a 1997 a decenas de mujeres que buscaban protección mágica en rituales realizados a las afueras de Indonesia de Medan, que culminaban en su muerte. Condenado y ejecutado en abril de 1998. Gerald Santano, Estados Unidos, 41 crímenes. Aparentemente lleno de odio contra las mujeres, este hombre mató sin violar a 41 mujeres en los 80, casi siempre apuñalándolas mientras daba un aventón a su coche en carreras de los Estados Unidos de Florida, Nueva Jersey y Pensilvania. Condenado y ejecutado en marzo de 1998. Richard Kulzinski, Estados Unidos, aproximadamente 40 víctimas. Entrenado como asesino al servicio de la familia mafiosa nueve yorquina de los Gambino, Kulzinski, empleado en la década de 1980 como el envenenamiento para asesinar por encargo y eliminar a quienes les debían dinero o simplemente no les impetesearían. Condenado a doble cadena perpetua que cumple en la cárcel de Trader State, Nueva Jersey. Mosé Cito, África, 41 crímenes. Entre 1987 y 1995 este hombre engañaba a mujeres con ofertas de empleo, violando a las más hermosas y estrangulándolas a todas. Todas ellas en la región de Pretoria, Jejonesburgo e Istirrand. Condena a 2.410 de condena que cumple en la prisión de Pretario de Central mientras el CIDE acaba con su vida lentamente. John Wayne, Estados Unidos, 33 crímenes. Gacy, padre de familia, empresario y voluntario de asociaciones comunitarias, inició en 1976 una cadena de asesinatos de adolescentes masculinos a quienes amarraba, violaba y asesinaba a golpes que terminó en 1978 con su captura en la ciudad de Chicago. Condenado en mayo de 1994. Jane Tuff, Estados Unidos, aproximadamente 31 crímenes. Entre 1880 y 1901 esta enfermera mató decenas de personas, generalmente ancianos y personas enfermas, en el estado de Nueva Inglaterra empleando sobredosis como la morfina. Condenada y declarada incapacitada, murió en el sanatorio mental en 1938 por causas naturales. La gestación de un asesino El asesino típico sigue un modelo gradual de desarrollo que va de la fantasía a la depresión. Esta estructura ha sido escrita por uno de los principales expertos estadounidenses en el tema, el doctor Joel Norris, quien escribió en su libro lo que escribe la siguiente manera. La primera fase, la fase audio, es la que preside el proceso. Consiste en el momento de la vida en que un potencial asesino comienza a encerrarse en su mundo imaginario y externamente puede parecer normal, pero en el interior de su cabeza existe una zona escura donde la idea del crimen se va gestando y se fantasía a entorno de éste. Su contacto con la realidad se debilita, su mente comienza a ser dominada por sueños diurnos de muerte y destrucción. Gradualmente, la necesita liberar en sus fantasías y llega a convertirse en una compulsión. 2. La fase de pesca Como un pescador que recoge lagos y ríos, el asesino comienza su búsqueda en aquellos sitios donde considera que podría hallar al tipo preciso de víctima. Puede elegir el patio de una escuela, una zona de prostitución, callejera, un poblado. Una vez ubicado en el sitio ideal, establece su blanco allí de ataque. 3. La tercera fase La seducción En algunos casos, el asesino serial ataca sin advertencia, atrapa a una víctima en la calle o fuerza a la entrada de una casa. Sin embargo, con frecuencia siente un placer en el hecho de atraer a sus víctimas, gerenando algún falso sentimiento de seguridad, burlando sus defensas. Algunos asesinos seriales son tan seductores y tienen una apariencia inofensiva que no les resulta fácil convencer a una mujer para que suba su auto, atraer a un niño ofreciéndoles dulces o bien seducir con la promesa de dar dinero, trabajar o de ofrecer plasar para pasar la noche. 4. La fase de captura Consiste en encerrar la trampa en el momento en que estos sujetos tienen la oportunidad de ver las reacciones aterrorizadas de sus víctimas. Se inicia una especie de juego sádico que suelen disfrutar notablemente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una mujer ha subido el automóvil de este desconocido amable. Descubre que el sujeto va en la dirección adecuada y que la portezuela del lado no tiene maniga. 5. La fase de asesinato En muchos casos, la realización del crimen funciona como un sustituto de la realización del acto sexual. Por ello, el momento en el que la víctima finalmente muere representa el clímax de que el multihomicida estaba buscando y que necesitaba de este momento y que había comenzado a fantasear con cometer el asesinato. Por esta razón, no es extraño que muchos psicópatas experimenten un orgasmo real en el instante que matan. Los asesinos seriales suelen presentar también preferencias por distintas técnicas homicidas. De esta forma, algunos disfrutan el estrangulamiento, otros golpeándolos y otros apuñalándolos. Sexta fase, la fase fetichista Al igual que la parafilia sexual, el asesinato permite a estos homicidas experimentar un placer intenso pero transitorio. Para prolongar la experiencia durante el previo, el siguiente asesinato y el asesino guarda un fetiche asociado con la víctima, desde una billetera hasta una fotografía o un trozo del cuerpo. Séptima fase, la fase depresiva. Después del crimen, el asesino experimenta una etapa depresiva equivalente a una tristeza psicótica. La crisis puede llegar a ser tan profunda como intenta suicidarse. Sin embargo, la reacción más frecuente ante este sufrimiento se traduce en un renovado deseo de cometer un homicidio. Las facetas de un asesino El especialista José San Martín, catedrástico de filosofía de la Ciencia Universal de Valencia, reconoce tres facetas en la forma en la que su cel suelen operar los asesinos seriales. La primera fase, antes del asesinato, existen asesinos psicóticos que suelen actuar bajo la consideración de órdenes de entidades distintas, como un dios o satanás. Son personajes que no planean el delito y por tanto no escogen a su víctima de manera lógica. Agreden a la primera persona que se les presenta y por el contrario, el psicópata que hace en serie lo hace en claridad de juicio y planean minuciososamente su delito, sabe lo que va a hacer y de ninguna quiere fallar. Frecuentemente está controlado y obsesionado por sus fantasías aberrantes, que puede estar recreando en su imaginación desde su infancia o adolescencia, y lo guían en la elección de diferentes comportamientos. Por ejemplo, mujeres jóvenes con pelo largo y lacio con raya en el medio. Sin embargo, no solo se tratan de presas que puedan contener un rasgo común anatómico, sino que pueden coincidir con rasgos psicológicos como su docilidad. Y precisamente como señala San Martín, el control absoluto de la víctima es uno de los objetivos recurrentes en el caso de los asesinos organizados. Durante el asesinato, la realización de la fantasía suele requerir además del uso de determinados instrumentos o herramientas. Por tanto, no es extraño que el asesino organizado lleve consigo un instrumental, es decir, una serie de herramientas que utiliza para matar, cuerdas, esposas, bisturis, etc. En cambio, el asesino desorganizado suele matar con lo que más tiene la mano. Por ejemplo, si se encuentra un cuchillo en la víctima puede clavárselo en el pecho y dejarlo ahí. Esto representa otro rasgo distintivo entre homicidas puesto que la mayoría de las veces no se toman la molestia de hacer desaparecer sus huellas, ocultar el cadáver o adaptar otras medidas para la investigación del crimen. El crimen organizado, en cambio, planea con cuidado su escape y se cuida de no dejar de señales que faciliten su captura. Después del asesinato, tras cometer el crimen, es frecuente que el asesino organizado se lleve un recuerdo de la víctima. Colecionan ropa interior, collares o zapatos, incluso partes de su cuerpo. Son particulares, trofeos o fetiches con los que durará en adornar su habitación predilecta o enriquecer su ternebrosa colección. La teología del asesino. Los estudios de Robert Ressler, experto en el FBI en homicidios, seriales y Candace Kaspers, quien ha analizado y entrevistado personalmente a un número de asesinos y asesinas seriales, han aportado información acerca de las pausas que producen este trastorno mental y por qué atentan de esta manera contra la sociedad. Sus investigaciones señalan que la búsqueda de excitaciones, la disociación y un sentimiento de grandeza son factores relevantes de génesis en este fenómeno. Sin solallar, en ningún momento la relevancia que puede tener un proceso de socialización lleno de abusos y violencia. Ressler y Saprec trabajan en la teoría en la cual señala que existen diversos factores ambientales y sociales que pueden llegar a influir en el desarrollo de una personalidad psicopática, de los cuales hay que son los siguientes. Aproximadamente un 60% de los psicópatas han perdido uno de sus progenitores. El infante es privado del amor maternal. Los padres generalmente están ausentes o alejados. La existencia de un régimen incorrecto de disciplina, un padre impecable y una madre débil. Así, el niño aprende a odiar la autoridad y a manipular a la figura materna. Padres disfuncionales que en privados desbastan al infante en tanto que en la sociedad se esmeran por proyectar una imagen de una familia feliz. La relación de madre e hijo desempeña un papel clave en el desarrollo de la agresión, así como de violencia extrema. Es decir, cuanto más comprensivo y comunicativo sea el proceso de crianza, menos pronunciada será la agresividad de los hijos. En cambio, aquellas madres que muestran abiertamente la frustración y el coraje que les provocan sus propios descendientes y que suelen reiterarles que para ellas son una carga, suelen forjar a individuos muy agresivos. Existen otras combinaciones que pueden dar resultado a las personalidades psicopáticas homicidas. Por ejemplo, la relación de los futuros asesinos seriales con sus madres suele estar asociada con la marca frialdad, distancia y el abandono, así como por la ausencia del calor emocional y tanto del calor contacto corporal. De la misma manera, puede convertirse en un cóctel explosivo la existencia de una madre violenta o indiferente, anonadada y la falta de atención paternal. Por otro lado, se ha comprobado que un comportamiento agresivo contra la madre suele despertar en un infante más piedad que odio, pero una criatura que sufre los abusos maternos puede convertirse en un adulto agresivo con estos trastornos de personalidad e incluso psicópata. Los asesinos seriales han sido individuos que fueron profundamente maltratados y heridos durante su infancia. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Le agradecemos que te tomes todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides dejar tus comentarios frente a la temática son de vital importancia para mejorar día a día nuestros contenidos. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram donde estaremos publicando diferentes novedades y contenidos gratuitos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto.